¡Viene! ¡Viene! ¡Viene la Chancanera! Amigos que ya han llegado, entre velo de toladas, señal que ya va a empezar la fiesta en marcamorada. ¡Viene! 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 ¡Ven! ¡Viene! 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 ¡Venga! ¡Viene! No te acudes sin ir, evadamos con el grito, que aún te odió el amanecer en la barranca del río. ¡Viene! ¡Viene! ¡Ve! ¡Viene! La jufla en el corazón será una filosofía Y aquí me voy a cantar al llegar la despedida Bójame lo que mayor, antes que me quede solo Hermano, si ya hay más, no me abracen porque lloro El fuego sabe de amor, me repite la conciencia Padre nuestro soñador, santuario de mi gerencia Más que hielo, pantalabuelo Echar cosas entre el yuzo y en la suerte de un camino Que un coche y al carnal no van a ser vestirán el domingo Yo me tengo que quedar, pero que tristeza siento Amigo, si ya se va, para yo venga de nuevo Bójame lo que mayor, antes que me quede solo Hermano, si ya hay más, no me abracen porque lloro Muchas gracias Así es la fiesta de Hispano Hasta Chacarera no más